Yoha, bien, quedó muy bonito el libro, quedó muy bonito el libro, bueno estamos justamente en este día que es el día 3 de noviembre dando ahora sí la bienvenida al libro en todos los puntos de venta, no solamente en México, sino en todos los países de habla hispana es decir, esto está pasando aquí en América Latina, en Estados Unidos, en España hoy es el día en que el sueño del celta llega a todos los puntos de venta y tenemos muchísimo gusto por muchísimas razones, porque además esta asignación, digamos, a Mario Vargas Llosa del premio Nobel de Literatura va a hacer que todos aquellos lectores que no hayan tenido una cita con Vargas Llosa la tengan ahora y la tengan con esta nueva novela, así es que el sueño del celta es una cita para todos los lectores de habla hispana ¿Qué cambió en cuanto a tiraje, idiomas, de la edición o el hecho de que se pongan en el libro? Te puedo decir lo que pasa en el mercado español Bueno, en el mercado español lo que está pasando ahorita es que tenemos más de 300.000 ejemplares de Vargas Llosa en punto de venta entre las ediciones de punto de lectura y las ediciones de afuera Entonces, eso cambió, es un cambio increíble, porque toda, digamos, toda la biblioteca Vargas Llosa todas sus novelas, todos sus ensayos, sus memorias, sus obras de teatro todo lo que ha producido Vargas Llosa lo van a encontrar los lectores en punto de venta y eso es una cosa extraordinaria, porque no pasa todos los días, ¿no? Eso es lo que hace un premio ¿Cuántos títulos integra en la biblioteca Vargas Llosa? Mira, son alrededor, son más de 25 títulos Bueno, digamos que de las novelas más vendidas de Vargas Llosa tenemos, por supuesto, la Fiesta del Chivo, Las Travesuras de la Niña Magra Entonces, uno, 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 uno Gracias. Gracias.